Música Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno eludiendo al portero En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack Música Sueños de niñez, pichangas del barrio cara sucia, sudor y barro Música Sueños de niñez, pichangas del barrio cara sucia, sudor y barro Música Zapatillas rotas, calas en los retos de mamá Música